Muy buenos días, acá Orlando Ruiz de 3D Systems. El objetivo es mostrar un poquito de los Education Classroom Suites que tengo aquí en pantalla. Me llegaron algunas dudas el día de hoy. Bueno, decidí hacer este video para aclarar las dudas y mostrar no solamente a los distribuidores, sino a las instituciones académicas esta gran oferta. Entonces, bueno, número uno, hablando del mercado en México, hay más o menos 280 universidades que actualmente usan Geomagic para docencia o para research, para investigación y desarrollo o docencia. Tenemos convenios con muchas oportunidades y bueno, pues lo mismo en los otros países de Latinoamérica, Brasil, Colombia, Chile, muchísimas universidades usando Geomagic o hoy en día que compran Scanners 3D para ingeniería. Inverso Metrología. Entonces, bueno, 3D Systems Acuestos Edu Suites a partir de mayo de 2019. Realmente han sido un éxito. Y bueno, pues número uno, el precio. Muchísimo más económico que la lista de precios académica actual o vigente, ¿cierto? La gran ventaja de estos Classroom Suites, como lo dice su palabra, tiene un enfoque de equipar un salón de clases completo. Son paquetes de 20 licencias, lo pueden ver aquí en el nombre, 20X. Entonces, son 20 licencias de DesignX para ingeniería inversa, 20 licencias de inspección, 3 años de mantenimiento, algo único. Es un bando con 3 años de mantenimiento. ¿Qué son mantenimiento? Actualizaciones y soporte, ¿cierto? Entonces, tenemos gente en Brasil, en Colombia, en Querétaro, México, en Monterrey, dando soporte en español o en portugués para las universidades. También, bueno, 3 años de mantenimiento y también incluye un curso gratuito de certificación en línea para dos docentes, ¿ok? Además, que se da todos los videos y los documentos para que las universidades implementen estos cursos de ingeniería inversa o metrología dentro de las universidades, ¿ok? Entonces, ahí pueden ver Elite Suite es el paquete más top o más completo para ingeniería inversa y control de calidad. Este vale 20,000 dólares, incluyendo los 3 años de mantenimiento y el curso gratuito en línea. Voy aquí a abrir mi carpeta de cursos. Ahí pueden ver los cursos de todo el 2022. Voy a abrir el de enero como un ejemplo. Y este es un ejemplo de curso. Aquí me dice, ahora el local de la Ciudad de México, de 9 a 5. Empieza la próxima semana, es el lunes 17 hasta el viernes 21. Son tres días completos para ingeniería inversa, ocho horas diarias y dos días completos para inflexión. Entonces, realmente son cinco días y tienes a instructores personalizados de 3Systems impartiendo tutoriales, resolviendo dudas. Y es todo un programa paso a paso, ¿ok? Y el objetivo es que los docentes tomen estos cursos gratuitos y, claro, los repliquen a los estudiantes, ¿cierto? Entonces, muy interesante porque realmente estos cursos a nivel comercial valen 1,500 dólares por persona y por software. O sea, realmente son muy atractivos. Tenemos cursos todos los años. Aquí pueden ver el programa de todos los años o puedo abrir el calendario de todo el 2022. Aquí abro el calendario. Ahí pueden ver todo el 2022 tenemos agenda completa, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cuáles son los requisitos? Pues instituciones académicas es una universidad avalada por la Secretaría de Educación Pública, ¿cierto? Que se compromete, dijéramos, hay que llenar esta forma, Academic Use Agreement, ¿cierto? Para poder ser parte de estos precios. Y realmente dice, la institución, pues no puede usar el software para temas comerciales. Incluso si es, si es usado por, por empleados de la institución. Entonces, es estrictamente para Research, ¿cierto? O para investigación, desarrollo, para Teaching, para docencia, cursos, Research, ¿cierto? Entonces, las universidades tienen que poner el nombre del encargado del Departamento de Ingeniería o de quien lo esté comprando. Se compromete a no usar para temas comerciales. Y claramente ocupamos ahí un email académico. Instituto, la UNAM o Universidad de Puebla, lo que sea, el email académico. Entonces, este es el único requisito para que 3D Systems avale esos precios. Y ahí pueden ver los tres niveles. Geomagic Classroom Suite, que es el del medio, el de 15 mil dólares, precio cliente final. Incluye el plugin de Solidworks junto con Metrología. Y por último, tenemos el solamente Ingeniería Inversa, del plugin de Ingeniería Inversa para Solidworks. Que es el Geomagic for Solidworks por 7 mil 900 dólares. Entonces, para darles una idea, la licencia comercial vale 7 mil 900. Y este paquete incluye 20 licencias con 3 años de mantenimiento y curso gratuito. Entonces, estás hablando de un 90% de descuento o más, ¿cierto? 95% de descuento. Entonces, son paquetes, pues, muy atractivos. Que, pues, decidí hacer este video no solamente para los distribuidores, para transmitir el mensaje a todas las universidades. Porque es muy común que compren solamente una licencia, una design, uno control. Y vas a estar más o menos en los 10 mil dólares por una licencia. Con un año en mantenimiento, ¿ok? Entonces, pues, qué mejor que comprar el paquete completo y equipar todo el salón de clases. Ese es el objetivo. Bueno, eso sería todo. Son los tres requisitos. Ahora bien, si... Permíteme irme aquí a la lista de precios. ¿Qué es si la universidad no está interesada en... En 20 licencias, que es el paquete. Todos son default de 20. ¿Qué es si la universidad solamente quiere... Quiere un... Aquí ven precios comerciales. Design X vale 19, 9, 50. Control X Professional 15, 900. Entonces, me voy a la tercera hoja de la lista de precios. Y aquí me sale el costo de una licencia académica. De 1 a 4. De 5 a 9. De 10 a 19. Como ven, a como va aumentando el número de licencias, va disminuyendo el precio. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que la universidad quiere dos licencias de ingeniería inversa académica. Entonces, agarramos este número y lo multiplicamos por dos. Son más o menos 12 mil dólares. ¿Cierto? O por tres son 18 mil dólares. Entonces, como pueden ver, comprar tres licencias va más o menos el mismo precio que comprar las 20 licencias del Classroom Suite. ¿Cierto? Ops, no sé. Esta es esta. ¿Cierto? Por 20 mil dólares. 20 de design, 20 de control, 3 años de mantenimiento. Bueno, entonces, espero haya quedado claro este tema. Cualquier duda, voy a poner ahí mi email en el videíto. Y fue un gusto saludarlos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.